Mami, vea, le voy a dejar el niño, como siempre. ¿Y el dinero lo trajiste? Ay, no, mami, yo no lo traje, ¿no? Ah, pues se te olvidó. Sí, se me pasó, pero yo se lo traigo ahorita. ¿Traes, muchachos, y no se te olvidó? Pero yo se lo traigo ahorita, mami. Bueno, ¿por qué? Pero que tú llegues, primero me hagas así, ¿oíste? Entregándome el dinero, que yo con mi chelito no como cuento. Sí, fue que se me olvidó. Y tampoco lo tengo, yo voy a ver si lo cojo prestado, a ver si me lo prestan en el trabajo, no sé. Ah, que no lo tiene, esos son cuentos de camino. Y yo no como cuento, yo no me mantengo con cuento. Pero yo se lo consigo, tranquila. 15 días es. Sí, hace 15 días. Está bien. Pues está bien. Ahí está la ropita del niño y la chancletica. Que llegues tú y lo primero que hagas es pagarme. Está bien. Bueno, yo te voy a estar cuidando a ti hasta que tu mamá vuelva. Porque si viene aquí sin dinero, es la última vez que te voy a cuidar. ¿Tú sabes por qué yo me quedé contigo? Porque ella dijo que me lo iba a traer y que se le olvidó. Pero esos son cuentos de camino. Pero yo le voy a dar chance hasta que ella vuelva. Si viene y viene sin el dinero, es la última vez que yo te voy a cuidar. Porque ella está trabajando y yo con mi chelito no como cuento. Yo no creo en nadie con mi chelito. Y no voy a estar cuidando a un muchacho de barrio. Para ella ahorita hacer lo que ella quiera con ese dinero. Oye, y cuento. Ah, se me olvidó. Porque cuento así nada más lo hace ella. ¿Quién se lo va a creer a ella? Yo te voy a tirar allí porque yo hasta que no tenga mi dinero en mi mano, yo no estoy conforme. Yo te voy a tirar aquí en la cama. Mami, ya llegué a buscar al niño. ¿Y el dinero? Ay, el dinero. Mire, ese dinero yo se lo voy a tener que traer mañana, mami, porque lo iba a coger prestado, pero nadie me lo quiso prestar. Es el mismo cuento. Es el mismito cuento. Yo lo sabía que tú ibas a salir con eso. Oye, no cuido muchachos de barde. Te lo dije. Mami, pero fue hoy que se cumplieron los 15 días. Yo mañana se los traigo. Lo mío es friendo y comiendo. Mira, por eso me quedé con el niño aquí. Estaba acotado. Y pues si tú venías con el mismo cuento, que te lleves tu muchacho por aquí mismo. Para no levantar lo caliente. Ay, entonces mañana. No, tú quedas con tu muchacho en tu casa. Yo no lo voy a cuidar, muchacho. Porque tú estás trabajando. Tú cubras los 15 y los 30. Y yo sé que te pagaron a ti. Sí, pero usted sabe que yo tengo muchísimas obligaciones en mi casa. El niño se me enfermó y de todo. Usted muy bien lo sabe. Que tuve que comprar unos medicamentos con los que me pagaron. Yo también tengo mis obligaciones y mis compromisos. Porque yo hago liitos a base de eso que voy a cobrar, de lo que tú me vas a pagar. Y tú siempre vienes con el mismo cuento. Un cuento caminero todos los días. Entonces, ¿cómo yo me voy a hacer mañana? Porque si usted es la que me cuide el niño, mami, tú sabes que en el trabajo no me acepta con muchachos. Problema tuyo. Porque usted debió de primero coger el dinero. Porque yo te lo dije muy claro. Sin el dinero no llegue aquí a traerme el niño. Pero es que no lo pude conseguir. Pero vea, ya mañana sin falta. Yo le voy a traer el niño y también el dinero. Oye, yo te voy a dar una oportunidad. Para que tú no digas que yo soy mala gente. Mañana, antes de pasarme el niño, que tú hagas así y me pases el dinero. Yo te voy a dar una oportunidad. Lo voy a hacer por el niño. Ah, pues está bien, mami. Déjeme llevármelo entonces. Sí, pues llévese a esos muchachos. Mañana yo se los traigo de nuevo. Tráelo, pero primero estaré que hay brazos con el dinero. Está bien, yo voy a ver si lo consigo. A ver, no. O te quedas con tus muchachos. Hola, Laura. ¿Por qué tienes tan mucho rato aquí? Casi ahora llegué de buscar a mi niño. Mira, mami me dijo que no se lo lleve mañana si yo no le llevo el dinero. Pero yo no veo bien eso de parte de tu madre, ¿no? Porque ella cobrándote cinco mil pesos a ti cada quince días por cuidarte de su propio nieto. Y mira, yo lo que gano son doce mil pesos quincenadas. Ve, tú le das casi la mitad de lo que tú ganas cada quince días. Y eso es lo que te queda a ti, no te da para nada. Pero tengo que hacerlo obligado porque imagínate, ¿con quién dejo yo ese niño de confianza que no sea con mi madre? Eso sí. Pero como quiera, yo no apoyo eso. Porque si tú fueras a irte de fiesta, para randear, no es nada que ella te cobre. Ahí lo entendería yo a ella. Pero es para tú irte a trabajar. Es para tú resolver, ganarte dinero de resolver todos tus compromisos. Sí. Yo le estaba diciendo que lo que yo gano a veces no me cansa para nada. Pero ella me dijo que no, que ella quiere su dinero porque ella tiene responsabilidad. Tú sabes, compromiso y cosas. Yo no sé ni siquiera lo que voy a hacer porque yo no tengo el dinero, no tengo a quién cogerse lo prestado. ¿Tú no lo tienes? Yo no lo tengo y mañana tengo que llevarle el niño y el dinero. ¿Por qué a quién se lo dejo entonces? Ya, ya, si yo tuviera yo te lo diera, pero yo tampoco tengo ahora. ¿Tú no tienes tampoco? Ay, no. Pero. Habla con ella y explícale para que, para ver si tú lo puedes aguantar hasta que tú lo consigas. Yo se lo voy a llevar así mañana. Porque imagínate, entonces si no se lo llevo a ella, dejar de ir para el trabajo y voy a pedir un día de trabajo. No, es que está bien si tú te pones a afrontar fácilmente te despidan o no. Ojalá y ella me lo reciba mañana. Yo voy a ver si lo cojo prestado y dinero como quiera para pagar. Pues a ver si qué se hace entonces. Sí. Yo voy a ver si tú lo consigues hacer de inteligencia. A ver si lo puedo conseguir yo entonces. Ya, 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 ya me voy. ¿No encontraste nada? Ay, no. Yo busqué y busqué, pero no encontré y le dije a uno cuánto que me lo prestaran y ninguno quiso. Ay, Dios mío, yo estoy hasta sudando, mira, preocupada, porque ¿cómo llego yo a donde mami? Sin dinero, con el niño. Cuando ella me dijo que tenía que llevar el dinero y al niño también. Ay, Dios mío. Y ahora mismo yo tampoco sé qué hacer, porque que fui donde tantas personas y toditos me dijeron que no. Que yo tampoco sé dónde ir ahora. Ay, Dios mío, mi amor, entonces yo no puedo llevármelo para el trabajo ni tú tampoco. No, es que a ninguno le damos aceite que un niño lo trabaja. Cuando viene a ver, dejo yo de ir y ya tú sabes cómo se pone jefe. Que dan pata para despedirte, como te dije, pero... Se la llevárselo a mami, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Sí, llévaselo a ver qué te dice y explícale que hicimos toda la diligencia posible y no se pudo nada. Yo le voy a explicar porque ella como mi madre también debería de entenderme, ¿verdad? Claro, porque ella lo está haciendo muy mal, porque con esa exigencia y esa intensidad para cobrarte. Ay, bueno, pues me voy entonces. Termina de ponerle candado a la puerta. Está bien, yo cierro, para irme también de una vez. Está bien, cuídate. Ok. Mami, ven, niña. ¿Y esa mano? ¿Cómo esa mano? ¿Mi dinero? Ay, mami. Usted quizá va a decir que yo le pongo excusas y que siempre vengo con la misma, pero... Mi esposo estaba buscando y buscando a quién coger ese dinero prestado y... Lamentablemente no encontramos a nadie. Pero mire, cuídame, muchachito, que yo... Espérate. De ese cuento vivía yo y tuve que dejarlo porque no me dio resultado. No como más cuentos. Yo te dije a ti que cuando llegara, que viniera con la mano extendida con el dinero. No quiero cuentos. Te lleva tu muchacho. Pero que no lo pude conseguir, mami. Pero ese es el mismo cuento de todos los días. Pero mire, yo ahorita se lo traigo el dinero. Yo voy a ver si alguien me lo presta o no sé lo que sea que tenga que ser. Y yo lo hago para poder traerle el dinero ahorita y que usted me pueda cuidar del niño. Pero eso me lo dijiste tú ayer. Y vuelve con el mismo cuento. Y yo con mi dinero no tengo amigo a nadie. Pero ni siquiera su nieto fue usted cuidar, mami. No, porque nosotros hicimos un trato. No fue de verdad que yo te dije que te iba a cuidar del niño. Fue por el dinero. Sí, eso sí también, pero... Usted debería de entenderme porque imagínese, si yo no tengo el dinero, usted debería aguantarme un par de días, por lo menos... ahorita, a más tardar, este tarde yo se lo traigo. Mira, pásame el niño, ven, que el niño no tiene culpa de nada. Pásamelo, ven el niño. Yo te lo voy a cuidar. Pero con una condición. Lo que usted quiera. Si no me trae el dinero, el niño se queda en fondo. No tiene muchacho. Y si va y no me lo prestas, el niño. A problema tuyo, esa es mi garantía, el niño. Si no hay dinero, no hay muchacho. Bueno, pues está bien, entonces, yo haré lo posible. Pues haga todo lo posible. Si quiere volver a tener el niño contigo. Está bien, bueno. Ah, pero tú te crees que yo soy relajo. Todos los días el mismo cuento. ¿Aberta sus cosas? Sí, déjala ahí. Hola, Laura. Hola, Jocelyn. Ay, qué bueno que te veo. Porque estaba pensando en ti. Yo necesitaba un favor. Y de una vez pensé en ti, tú sabes. Ah, dime. ¿Para qué soy buena? Lo que pasa es que tú sabes que mami me cuidó el niño. Entonces, yo le tengo que pagar a ella 5,000 pesos quincenar. Imagínate, yo lo que gano son 12,000 pesos y eso casi mente no me alcanza para nada. Entonces, el niño se me enfermo y tuvo que gastar todo el dinero. No le pude pagar. Y ahora ella no me quiere cuidar el niño. A ver si tú me haces el favor de prestármelo. Yo te lo pago desde que cobre. Ah, yo creo que sí que tengo. Pero, Laura, ¿y tú crees que ese trabajo a ti te está haciendo bien? Porque si tú le tienes que dar 5,000 pesos a ella, de 12,000 que tú ganas, te quedan 7,000 pesos. Yo me imagino que se te van como 2,000 pesos en pasaje, ¿verdad? Sí, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Y más la comida que tú tienes que comprar allá. Entonces, a ti no te viene quedando nada. Pero es verdad, yo no había calculado eso, ¿no? Claro, porque entonces tú estás trabajando para cansarte y volverte vieja más pronto realmente. Y tú me disculpas, pero es que con esa cantidad que tú ganas, si le das casi la mitad de tu sueldo a tu mamá, yo te recomendaría que mejor dejes este trabajo y te dediques tú a atender a tu niño y tu esposo que trabaje. Pero es verdad, mira, yo no había calculado cuánto yo ganaba y cuánto se me iban, nada de eso. Pero ahora que tú me lo dices, veo que tienes mucha razón, yo no estoy ganando nada entonces. No, lo primero que tú tenías que hacer era sacar tu cuenta para ver con qué dinero tú te ibas a quedar limpio para ti. Sí, porque yo te apuesto a ti que tú llegues a tu casa ahora y saques esa cuenta. Y a ti no te está quedando ni un peso para ti. Nada, quizás mil pesos y yo no voy a estar trabajando por mi peso. Claro. Mejor me quedo yo con mi niño en la casa. Exactamente. Pero mira, déjame ver si yo tengo los cinco mil pesos aquí. Ay, sí, préstamelo para yo salir de mami. Después que yo salga de ella ya yo voy a tener mi cabeza mejor, tú sabes, para prestar las cosas y eso. Exactamente. Bueno, pues, gracias. Yo de una vez, desde que me paguen, te lo doy a ti. No, no hay problema. Yo lo voy a prestar y gracias. Mami, mira el dinero. Yo espero que usted haya disfrutado el tiempo que pasó con el niño porque es la última vez que te lo traigo. Ay, no, mi hija. ¿Y por qué tú me dices eso? ¿Y por qué tú no me vuelves a traer mi nietecito tan bello? ¿Bello? ¿Usted sabe qué es lo bello? Que yo gano doce mil pesos quincenal. Y mire, tengo que traerle cinco mil pesos a usted. Es decir, mami, que a mí no me queda nada. Yo mejor me quedo con mi niño en mi casa y dejo el trabajo. Y así tampoco la molesto. No, no me haga eso. Tú sabes lo bien que yo me siento con ese niño aquí. Ay, no, eso no era ninguna molestia para mí. Yo me siento bien con ese niño. Ah, ahora no es molestia, ¿verdad, mami? Pero cuando yo le traía el niño que no le traía el dinero, ay, si yo le estaba molestando a usted que lo primero que me ponía era la mano así para que yo le diera el dinero. Ay, no, mi hija, era bromeando que yo estaba contigo. Pues tú no sabes de juego, ¿eh? Bromeando, mami, yo a usted la conozco. Usted conmigo no tiene que fingir, mami. Y mire, yo le voy a decir algo a usted. El dinero no lo es todo en la vida. Para que lo sepa. No, hombre, pues tú lo cogiste eso de verdad. Yo jugando contigo. Pues ya el jueguito se acabó porque es la última vez que le traje al niño. Demelo, venga, que yo me lo voy a llevar y lo voy a cuidar yo. Ay, Jesús, pero no me hagas eso. Tú sabes lo bien que yo me siento con ese niño. Ay, Jesús, pero no me hagas eso.